muy buenos días empezamos con la energía recordaros que hoy tenemos el sorteo ese sorteo de una tirada una consulta por privado conmigo la consulta de oráculo y también o una sesión de reiki todos los que hayáis participado durante la semana que participáis en este sorteo todavía tenéis alguna posibilidad de entrar en el sorteo si queréis ya sabéis cómo es la forma de participar hay que cumplir tres requisitos y es seguirme en tiktok seguirme en youtube y haber participado durante uno de los directos con un regalo de unas 500 monedas o con un bizun de unos 4 euros y arrancamos con la energía ya sabéis que siempre nos da una pequeña pincelada de cómo de cómo va a ir el resto de los mensajes no un poquito nos nos da el punto de partida de la mano no tenéis el objetivo arriba es el alféizar lo tenéis ahí arriba para la dinámica y arrancamos un motivo feliz es que no se leen las letras pero un motivo feliz bueno un motivo feliz es una parte una carta positiva pero también es un recordatorio es un tironcito de orejas vale porque pues porque cuando hemos elegido un camino cuando de alguna manera ya sabemos el objetivo ya sabemos dónde queremos ir ya sabemos qué queremos hacer tenemos que tener en cuenta hay una confianza plena en que el universo nos va a dar eso que deseamos no esa confianza la tenemos pero porque a veces no estamos materializando ese deseo porque a veces nos pasa que por mucho que deseamos una cosa no se materializa bueno pues este esta es la esta es la esta es la explicación vale el motivo feliz el motivo feliz nos habla de que durante el proceso a conseguir ese deseo a conseguir ese objetivo que queremos durante el proceso estamos pensando haciendo y diciendo ciertas cosas que nos están desviando de ese objetivo vale y me explico me explico resulta que tú quieres conseguir un negocio próspero o quieres o quieres tener un trabajo mejor o cualquier cualquier motivo que tú te hayas puesto en la cabeza no pero durante el camino de repente te encuentras pequeños pequeños contratiempos no esas son las pequeñas distracciones o de alguna manera la forma de la tentación no la tentación para bajar la vibración y que y qué quiere decir esto esto quiere decir que de repente te levantas cansado y dices guau qué cansado estoy esto es muy duro no pensaba que iba a ser tan duro o madre mía cuántos problemas estoy teniendo o madre mía es que estoy echando currículum a muchos sitios y no lo consigo es que a ver a ver cuidadito con lo que estamos pensando ese es el único toque digamos tironcito de orejas que nos están dando si pensamos de alguna manera que que bueno o está resentido con todo lo que está pasando de alguna manera porque madre mía porque fíjate porque esto porque el otro la forma de hablar y de pensar es lo que es lo que atraemos vale es lo que atraemos el universo nos da lo que deseamos entonces si estamos diciendo cosas negativas sobre ese proyecto o sobre esa relación o sobre ese trabajo mientras nos va a traer eso o sea si estamos resentidos nos va a traer más situaciones para que estemos resentidos si sentimos de alguna manera envidia de otra persona que ya lo hago que ya lo ha conseguido y no y no es admiración de de que bien lo hace sino envidia de decir jolín y porque yo no lo porque yo no lo consigo o porque ya te estás comparando te estás comparando con otras personas con lo cual le estás transmitiendo al universo que no eres suficiente para para conseguir ese objetivo que tú no eres suficiente porque hay personas que son mejores que tú entonces vamos a ver qué tenemos que hacer pues si estamos seguros de cuáles son nuestros objetivos vibrar en abundancia vibrar en abundancia tener esa confianza plena en que el universo nos va a dar ese deseo y hacerlo con alegría estar cada día con esa actitud positiva de venga hoy si hoy voy a hacer esto mejor me no voy a pensar en qué mal me ha salido de esto sino hoy lo voy a hacer mejor hoy lo voy a hacer mejor hoy voy a ser mejor hoy voy a conseguir un nuevo paso en este camino en este objetivo un nuevo peldaño voy a subir un nuevo peldaño pero con alegría cuidado en lo que pensamos cuando le damos mucha fuerza a me falta no tengo no me llega cuando le damos mucha importancia a todo eso eso es lo que estamos atrayendo vale eso es lo que os quiero decir que a veces la ley de atracción no funciona y si funciona si está funcionando lo que pasa es que tú le estás transmitiendo al universo un mensaje erróneo por una parte quieres conseguir un objetivo pero por otra parte no te sientes vibrando esa abundancia no te sientes realmente confiado entonces vamos a entregarle todas esas preocupaciones a dios que él es el que se tiene que ocupar del cómo y nosotros vamos a hacer nuestro camino con una alegría y con ese sentimiento de abundancia creo que creo que me he explicado bien lo que quiere decir esta energía si no me explicó bien decírmelo que me le doy otra vuelta buenos días buenos días a todos los que estáis llegando recordaros que a las 11 tenemos el sorteo buenos días buenos días buenos días venga arrancamos con los horóscopos la energía está muy bonita los que hayáis llegado tarde y luego al canal de youtube a verla porque es muy bonita la energía es es algo que a veces se nos olvida a veces se nos olvida dentro de esos objetivos y vamos a sacar al ángel gabriel esta mañana porque ya hace ratito que quiere el salir la media me están llamando me llaman me llaman así que vamos a empezar con los horóscopos con este maravilloso oráculo del arcángel gabriel y vamos a ver un poco sobre esa energía de nuestros objetivos que pincelada nos quiere dar el el arcángel mensajero el arcángel gabriel ese arcángel mensajero ese arcángel que nos trae la iluminación la el pensamiento no eso que decimos he tenido una idea he tenido una intuición bueno pues ahí está el arcángel gabriel trabajando y empezamos capricornio capricornio los medios de comunicación puedes llegar a muchas más personas en otros medios vale darle una vueltecita al tema quizás no te estás mostrando lo suficiente o no en las vías que deberías hacerlo es una es un bueno revisa revisa el objetivo está claro tú sabes cuál es el objetivo que es que tu proyecto o tu historia de vida crezca pero el arcángel gabriel quiere decirte que revisen muy bien en qué medios de comunicación lo estás haciendo y si estás llegando realmente al público al que tú quieres llegar con tu con tu negocio vale si realmente estás llegando a ese 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 nido de de posibles futuros clientes vale acuario acuario continúa continúa utiliza esa energía de a veces de las decepciones para alimentar tu proyecto y darle emoción auténtica o sea que que los peldaños del camino no sean un sufrimiento sino un reto pues ya ha subido otro peldaño vale en vez de decir madre mía todos los peldaños que me quedan sino pues hoy he conseguido dar un pasito más hacia adelante hacia ese objetivo como nos decía el motivo feliz no enfócate en el objetivo feliz enfócate en todo lo bueno que vas consiguiendo y no en todo lo malo que te falta o todo lo que te queda por conseguir vale así que continúa continúa y enfócalo desde el punto de vista de darte tú tus pequeñas palmaditas en el hombro con todo lo que estás consiguiendo vale bueno ya he visto por ahí un alféizar ahora lo apunto entras en el sorteo aunque no te pueda dar el mensaje antes del sorteo que el sorteo lo haremos a las 11 ya entras en el sorteo vale piscis piscis expresa tu verdad interior piscis tus trabajos creativos son mucho más espléndidos cuando reflejan tus sentimientos y tus pensamientos vale volvemos a la misma a la misma energía que le estás metiendo o sea qué energía le estás poniendo a tus proyectos qué pensamiento o qué sentimiento tienes dentro tuyo qué es lo que le estás poniendo te está costando el camino o realmente te sientes bien con esos objetivos que estás consiguiendo poco a poco piscis pues ese es el toquecito vale atención es para todos yo creo que hoy la energía es así para todos un poquito para todos ya cada uno nos da una pequeña pincelada no revisa a ver si realmente le estás poniendo emoción porque estás atrayendo lo que lo que estás lo que estás sintiendo vale así que vamos a enfocarnos en ese en ese objetivo y en ese ponerle nuestra mejor vibración y que cada decepción sea un reto nuevo como le decía acuario también no aries aries cursos bueno puede ser que sean aprendizajes o enseñanzas vale parte de tu misión de ese objetivo que de tu vida tiene que ver con aprender algo más o de alguna manera aprender algo más vale entonces bueno revisa si estás en una función de maestro o estás en una función de alumno de crecimiento de todas maneras en todos los caminos y en todos los momentos de la vida estamos en ese momento vale siempre somos maestros y siempre somos alumnos ni todos lo sabemos todo ni no sabemos nada vale aunque creamos que estamos creciendo que tenemos que seguir aprendiendo siempre tenemos algo algo que enseñar porque digo esto pues porque a lo mejor estás estudiando en la universidad y tú y tus temarios te los tiene que enseñar otro maestro pero a lo mejor tú le puedes enseñar a un niño de primaria como sumar vale estamos en diferentes etapas del camino y y ahí hay como digo muchas veces no un no se puede no se puede decir lo bueno o malo que es un pez subiendo un árbol porque no son sus cualidades vale entonces a lo mejor tiene que aprender a respirar fuera del agua y a subir al árbol pero sí le puede enseñar a alguien que no sepa cómo se respira debajo del agua me entendéis todos podemos ser maestros y alumnos vale entonces esta energía te quiere decir eso que tienes mucho que enseñar aunque no lo creas vale así que adelante y enfócate en el objetivo feliz como nos decía la energía de hoy tauro 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 mantente fiel a ti mismo tauro no hagas concesiones por el camino que pana van a cambiar tus ideas porque en el momento en que te dejas influenciar por otras personas de alguna manera te cambian el objetivo vale entonces tú tienes que seguir tu voz interior tienes que seguir ese esa divino ese divina idea pensamiento que tienes en tu cabeza y da igual los obstáculos que te encuentres tú además eres un signo muy tenaz que que persevera perseveras para conseguir las cosas entonces simplemente el arcángel gabriel quiere decirte que no te desvíes del camino que a veces hay personas que nos distraen o que de repente te dicen pues si para qué quieres hacer eso si a lo mejor haces esto y te va mejor no te desvíes de tu objetivo tienes un objetivo claro mantente fiel a ti mismo tauro pistis ya ha salido lo podéis ver más tarde en el canal de youtube géminis géminis la autenticidad acepta como eres géminis porque dios te ha creado perfecto porque tienes la fuerza y los conocimientos que requieren esta situación no te sientas inferior esto ya no lo ha dicho la energía cuando hemos empezado si sientes envidia de otras personas o sientes que otras personas son mejores que tú vas a atraer del universo más competencia porque porque le estás dando le estás transmitiendo al universo un mensaje de que no eres suficiente primero te lo tienes que creer tú por supuesto que eres suficiente eres auténtico eres tú eres tú único irrepetible especial como digo yo muchas veces dios nos hizo en serio no en serie no somos iguales no podemos ser iguales a otras personas tienes que ser fiel a lo que tú eres vale a tu ser auténtico de acuerdo cáncer cáncer la expresión creativa la creatividad de dios se expresa a través de tus acciones haces muchas cosas te expresas al mundo y tu creatividad viene de arriba es una inspiración divina y te expresas al mundo de una manera muy creativa cáncer es un signo muy creativo cuando deja salir lo que tiene su corazón porque hay personas hay signos que son más expresivos a la hora de hablar vale entonces bueno pues de alguna manera hay muchos signos que se les da muy bien decirte quiero que guapa estás o transmitir los sentimientos pero cáncer es un signo que lo transmite a través de sus actos el que tenga precio por ti o desprecio por ti te lo va a transmitir a través de sus actos entonces cáncer por favor déjate fluir por esa energía y sigue creando sigue haciendo manifestaciones maravillosas de ese ser interior de ese maravilloso ser interior que llevas dentro del caparazón vale y exprésate exprésate al mundo de manera muy creativa leo leo la sensibilidad bueno la sensibilidad es una carta que nos habla de no sentirte vulnerable si sacas tu sensibilidad a relucir al contrario esa sensibilidad es lo que te da ese toque entrañable aunque aunque a veces a ti te gusta pues eso manifestar al mundo que puedes con todo que eres que siempre estás bien que eres fuerte que bueno pues también tienes que dejar que fluya esa sensibilidad porque esa sensibilidad te da muy lejos de hacerte vulnerable te hace ver ese lado ese lado ese lado humano ese lado que que tienes ese corazón tan grande que tienes que no dejas que se manifieste muchas veces entonces el arcángel Gabriel quiere decirte que ese motivo feliz como nos decía la energía ese motivo feliz que hace que quieras hacer las cosas que de alguna manera lo dejes también que fluya vale que lo dejes que que salga que salga que no pasa nada no vas a ser más vulnerable por ello deja que salga esa sensibilidad tuya Virgo Virgo pide lo que de verdad quieres pide lo que de verdad quieres esto va muy muy a colección a la energía los Virgos si no habéis estado en la energía por favor mirad la energía porque te habla de tener una comunicación honesta contigo mismo que es lo que quiero realmente que es lo que le estoy transmitiendo al universo que quiero realmente vale porque tienes que ser muy honesto tienes que de verdad de verdad de verdad de verdad manifestarle a Dios lo que realmente quieres porque a veces no liberamos el fondo de intención esto también os lo he dicho muchas veces vale el liberar el fondo de intención esas esas de verdad esas expectativas esas esos objetivos que realmente quieres pero que pero que tienes que ser sincero porque pues porque a lo mejor en el fondo de tu corazón de alguna manera estás vibrando eh de alguna manera estás vibrando eh pues pues no puedo o me da miedo me da miedo hacer esto eh quieres manifestar una pareja pero pero te da un poquito de miedo de lanzarte a una nueva relación a que no te valoren a que no te quieran a que cuidado con lo que estás sintiendo sé honesta o sé honesto contigo mismo en lo que te están pidiendo que realmente sea tu verdad que realmente sea verdad que quieres un nuevo trabajo que realmente sea verdad que quieres una nueva pareja revisa y y sé sincera sé sincero contigo mismo y eso va a hacer que tú le puedas transmitir al universo tu verdadero objetivo porque le mandas señales contradictorias todo el tiempo y él no puede no puede o sea no te pueden manifestar algo que que no que no está vibrando todo al unísono vale porque porque despista despista el universo a ver pero quiere o no quiere o sea tus guías y tus ángeles de la guarda te tienen que estar mirando así en plan pero pero a ver que como que en que quedamos que eres una pareja o resulta que es que no quieres pareja porque te da miedo a ver que te van a hacer eh quieres un nuevo trabajo resulta que te da miedo dejar el que tienes a ver que quieres que quieres dime lo que quieres para que yo lo pueda manifestar vale libra libra abre tu corazón al amor libra cuanto más te abres el corazón mucho más amor le pones a las creaciones y mucho más palpable es la energía es la misma energía es la misma energía que hemos traído hoy el motivo feliz o sea eh cuando tú eres capaz de de poner ese esa intención tuya que tienes a la vida a a lo que haces a lo que a las relaciones que tienes es se se palpa se palpa se siente en el ambiente vale aunque tú creas que no eres bastante transparente y eso hace que los demás vean tu verdadera esencia vale entonces bueno pues deja que salga la verdadera esencia vale que a veces pues puede ser que sea un poco ambigua que es lo que te pasa libra que a veces es un poco ambigua esa energía vale escorpio escorpio permítete recibir vale abre los brazos para acoger las bendiciones y las respuestas a tus oraciones cuando estás enfocado en cómo lo quieres hacer esto también os lo he dicho muchas veces tú tienes un objetivo y caminas hacia ese objetivo además es un signo que camina hacia su objetivo se pone un objetivo en la cabeza y camina hacia ese hacia ese objetivo pero el cómo el cómo tienes que dejarte fluir tienes que dejar abrirte porque el universo tiene una forma maravillosa de expresar tus pensamientos y tus sentimientos en el mundo entonces ábrete ábrete a recibir también no quieras dominar la situación completamente que es lo que te pasa algunas veces quieres dominar y quieres que sea exactamente así si estoy escribiendo quiero que sea con este color de azul con este color de azul lo quiero hacer a ver lo importante es el mensaje lo importante es lo que estás escribiendo entonces que más da que sea ese azul que otro azul me entiendes lo que quiero decir que si el universo te quiere poner este azul pues perfecto pero si te quiere poner este azul pues que lo aceptes también que aceptes ese azul porque lo importante es el mensaje que vas a escribir con él ¿sí? vale sagitario leo ya salió sagitario agente o manager ayuda profesional competente que va a incrementar tus resultados puede ser puede ser que necesites un empujoncito puede ser que aparezca alguien que bueno que le de otro enfoque que a lo mejor tú lo estás viendo de una manera y estás pidiendo al universo ayuda de a ver estoy haciendo algo mal de todo lo que estoy haciendo porque no está resultando a ver porque yo estoy enfocado sigo participando sigo haciendo las cosas sigo haciendo todo bien qué es lo que está pasando así que déjate ábrete a esa ayuda a esa de alguna manera esa comunicación o puede ser que tú le puedas comunicar también a alguien que algo que dentro de tu sabiduría infinita porque también sí que es verdad que sagitario es un signo que nos pasan millones de cosas a lo largo de la vida y eso nos hace tener una gran experiencia y poder ser esa ayuda ese maestro en ciertas circunstancias para otras personas entonces cualquiera que sea tú en cualquier parte que estés de la balanza si estás en el recibir o estás en el dar cualquiera que sea la posición en la que estás planteate que tienes que hacerlo que está bien, que todo está bien que si tengo que recibir un consejo lo recibo y si tengo que darle un consejo a alguien también se lo voy a dar vale bueno pues ya hemos terminado con los horóscopos he visto por ahí otro coral van a ser las once el coral ha sido de a ver Nike Nike Ambla vale Nike participa también en el sorteo los mensajes os los doy después del sorteo vamos a hacer el sorteo que son las once vale vamos a preparar estáis los que los del lunes todos los de ayer y estas dos personas que han participado esta mañana vale una vez hecho el sorteo os daré el mensaje ya podéis no ponéis no pongáis todavía la pregunta no pongáis todavía la pregunta para que no se mezcle que luego la perdemos vale no la repitáis mucho porque si no el algoritmo de tiktok cree que es un bot y elimina los mensajes que es lo que nos pasó ayer con una chica que había repetido mucho su mensaje y luego no salía vale que ha pasado que ha pasado si yo no he subido a nadie a ver sé que ha pasado si yo no he subido a nadie que ha pasado no no he subido a nadie porque ahora mismo no puedo ponerme a subir a nadie vale vamos a preparar mirad el saquito el saquito mágico donde van a ir los papelitos con los nombres y vamos a empezar tenemos del lunes a Marlén a Marlén Marlén participas en el sorteo perdón a quien sea porque este teléfono se está volviendo Marlén al sorteo nano 19 que es Nancy nano 19 también al sorteo aquí está tu papelito a la bolsa victoria también participó con otro coral victoria aquí la tenemos a victoria ya sabéis que el premio es una consulta completa de oráculos por privado puede ser para vosotros o la podéis regalar a alguien tenemos después a Miri que participó con un bizun de 4 euros y aquí tenemos Miri que la semana pasada ganó el sorteo pero esta semana no ha querido perderse la oportunidad de volver a participar Miri al saco tenemos también a Grecia un nombre muy bonito te lo dije ayer no sé si estás en el live estás pendiente de este sorteo Grecia nunca había conocido a nadie que se llamara Grecia es un nombre que a mí me transmite mucho no y nunca lo había visto en una persona Grecia entras al sorteo Jacinta Jacinta un bizun de 5 euros Jacinta participas en el sorteo Jorge no Silvia Silvia Eneas Terapia Transpersonal gran amiga aquí está tu papelito y participas en este sorteo ya sabes que puede ser para ti o puede ser para regalarle a alguien aquí está tu papelito Silvia Jorge que también participó ayer con un bizun Jorge a ver Shurde aquí estamos aquí estamos venga nos quedan cuatro aquí está Jorge Tania Tania también participó ayer con un coral aquí está a ver lo veis sí Tania ahí es que no sé si a ti te gusta que te llamen Shurde es tu perfil pero no sé si te gusta que te llamen Shurde o que te llamen Jorge aquí estás Tania a ver más papelitos Carol Carol también participó ayer con un coral ya veréis ya veréis ya veréis el que tengáis la suerte si nunca habéis tenido una consulta conmigo veréis qué bonitas son qué bonitas son porque no no es un tarot es otra cosa es otra cosa totalmente diferente aquí estás Carol PAR P A R mayúsculas P punto A punto R punto que ha dejado esta mañana el coral y que te daré el mensaje en un ratito vale aquí está tu papelito al saco y Nikeambla que también ha entrado en el último momento al sorteo vale aparte de darte el mensaje aquí en directo que te lo daré ahora mismo cuando cuando te toque también entras en este sorteo bueno pues ya tenemos todos los participantes ya tenemos todos los participantes en el saco cerramos el saco mezclamos bien y que la suerte os acompañe bueno yo creo que ya se han mezclado ¿no? ahí estamos venga ya sabéis que los que dejéis regalo después del sorteo entráis en el sorteo del domingo que viene bueno manita saquito papelito y uno es el que se este bueno ya tenemos aquí al ganador vamos a ver quién es quién ha tenido esta suerte vaya Grecia le había puesto mucho interés en el nombre he dicho que era un nombre muy bonito Grecia eres la ganadora de esta semana no sé si estás no sé si estás 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 en el live no está sabías que le iba a tocar a Grecia no sé yo también he tenido una intuición no sé por qué bueno por favor si la veis llegar si la veis llegar decirle que ha ganado el sorteo que ha ganado el sorteo ¿vale? subiré una una foto ¿vale? del del sorteo bueno bueno Grecia enhorabuena por tu enhorabuena por tu regalo ya sabes que puede ser una consulta de oráculos por privado o una sesión de Reiki para ti o para regalarle a alguien y empezamos con las personas con los mensajes de las personas que han dejado el coral esta mañana que han dejado ese alfeizar ¿dónde está Par? Par que ponga su nombre que ponga su pregunta su nombre y su pregunta solo nombre y pregunta no me digas que ha dejado el regalo y se ha ido par si estás por favor pon tu nombre y la pregunta a ver como también ha participado Nike si no está Par que lo ponga que la ponga Nike Nike si queréis hacer una pregunta si queréis hacer una pregunta tenéis ahí la dinámica es el objetivo del día y entráis a participar en el sorteo de la semana que viene Nike ponme tu nombre y la pregunta que he visto ahora mismo que me habías dejado un un me gusta en el en el live venga vamos vale claudia a ver claudia que me preguntas claudia claudia me pregunta vale estás ahora en una relación con Arthur ¿no? vale entiendo porque si quieres mejorar la relación imagino que es porque estás con él vale vamos a ver qué os pasa vamos a ver un poquito qué os está pasando y mientras por favor si está Par por ahí que ponga su que ponga su preguntita si has llegado tarde al live te invito a que vayas más tarde al canal de YouTube vale recordarle a Grecia si entra que tiene que seguirme también en el canal de YouTube que si no lo hace todavía que lo haga porque tiene que cumplir todos los parámetros que solicito para obtener ese regalo si queréis hacer una pregunta tenéis la dinámica ahí es el objetivo de arriba el alféizar y entráis a participar en el sorteo de la semana que viene gracias Shurde gracias por ese corazoncito esos corazoncitos no sé por qué pero también ayudan eh que lo sepáis no sé cómo los como los hacéis pero que sepáis que también ayudan bueno claudia vamos a ver vamos a ver qué pasa qué está pasando qué está pasando las que yo tengo las que tú tienes también vamos a ver claudia bueno parece como que está todo un poco un poco parado a pesar de que a pesar de que hay hay buen fundamento quiero decir la carta de la semilla solidamente plantada nos dice que habéis tenido buenos comienzos quiero decir que habéis puesto habéis puesto todo lo mejor para tener esta relación pero os enfrentáis a algunas inquietudes que por otra parte son inútiles vale una cosa es la relación de pareja lo que tenga que ver exactamente con vosotros y otra cosa tiene que ver vuestros objetivos a título personal lo que cada uno quiere en esta vida y vuestras actividades con el resto del mundo vale pero un poco un poco esta carta lo que nos dice es que no dejéis que el mundo externo os afecte a vosotros vale la pareja tiene que estar sólida tiene que estar fuerte para que el árbol se salga fuerte vale la pareja tiene que hacer un un somos uno no tirar cada uno para un lado si habéis sembrado bien ahora es momento de fortalecer esa relación de que vosotros seáis uno sin dejaros influenciar por lo que tengáis alrededor sin dejar que el resto del mundo que pueda estar fuera o que pueda decir o que pueda hacer o incluso los problemas a veces problemas de trabajo problemas económicos a veces todo eso hace pequeñas mellas en la pareja vale y hace que baje un poco la vibración lo más importante es que la pareja tiene que estar fuerte y disfrutar de la pareja disfrutar de ese compartir dentro de que a lo mejor pues aunque tú pienses que que arthur no te puede ayudar en algo pero hazle partícipe quiero decir no lo mantengas al margen por ejemplo si estás teniendo un problema no lo mantengas al margen aunque él no te lo pueda solucionar en ese momento pero sois una pareja y le vais a dar la energía suficiente a la situación vale en su caso lo mismo puede ser que uno de los dos de alguna manera por no cargar al otro por no pues se esté comiendo se esté comiendo algunos problemas que esté teniendo fuera de la pareja y de alguna manera lo arrastra lo arrastra a la pareja vale entonces todo eso que son inquietudes que son inútiles para la relación de pareja que es lo que nos quiere decir esta carta es lo que tenéis que un poco apartar vale lo que tenéis que un poco apartar de vuestra vida una cosa es la parte pareja y otra cosa es todo lo externo que pueda haber fuera vale de todas formas si es un problemilla es un problemilla económico o de dinero o que os está faltando tiempo para hacer algo bueno los ángeles también quieren decirte que van a surgir nuevas oportunidades que vais a recibir eso que necesitáis pero tenéis que pedir al unísono vale eso es un poquito un poquito la dinámica de la tirada que de alguna manera tenéis que ir al unísono al unísono tenéis que ser fuertes vale los dos juntos los dos juntos podéis hacer muchas cosas y a veces a veces tiráis cada uno para un lado y cada uno intenta solucionar sus propias cosas vale vamos a intentar que sea todo en conjunto porque haréis mucha más fuerza a la hora de solucionar las situaciones vale pero sí que es verdad que vais a recibir algo que estabais esperando igual había una pequeña inquietud estabais esperando un préstamo para cambiar de casa o estabais esperando que llegara un dinero para poder hacer algo concreto bueno si es por algo por ejemplo que también es importante que hagáis vale algo que también es muy importante que hagáis que es nutrir la pareja bueno pues si estáis queriendo hacer un viaje o estáis queriendo hacer un y lo estáis posponiendo a lo mejor por ese problema por ese problema económico a lo mejor o por ese problema que uno de los dos no está manifestando uno de los dos no lo está diciendo pero está viniendo o sea le está afectando a la pareja hacer algo hacer algo muchas veces no tiene tanto que ver con el dinero que hace falta para hacerlo como con la intención o con la idea que podáis tener de realizar algo vale si queréis ir a comer a la playa y no tenéis dinero para pagar un restaurante haceros dos sándwiches y os lleváis una manta y seguramente va a ser mucho más cálido estar los dos en una manta comiéndose un sándwich que en un restaurante de alto de alto standing vale y sobre todo sobre todo se requiere un acto de fe no sé si has escuchado la energía de hoy pero nos hablaba el motivo feliz ese soñador habla un poco de eso ese soñador habla un poco de cuál es el verdadero objetivo qué es lo que realmente despierta la chispa qué es lo que despertó la chispa en su momento vamos a ver qué es lo que despertó tu chispa en el momento en el que te enamoraste de él qué fue lo que te enamoró de él qué fue lo que a él le enamoró de ti revisa un poco a ver si ahora en este momento en este momento no estáis haciendo no estáis haciendo o no estáis siendo como erais cuando os enamorasteis sí que es verdad que a veces cuando empiezan las relaciones uno hace pequeñas concesiones y a veces pues si no me gusta el fútbol pues digo que me gusta para poder estar con él vale pues si lo hiciste en un momento y esto te lo digo esto te lo digo algo que me atrae de su sonrisa bueno pues si a ver lo que quería decirte con esto es si realmente esto es un ejemplo he puesto el fútbol por poner algo no a mí no me gusta el fútbol entonces claro si yo intento si yo intento desde el principio por estar bien con él por hacernos novios por tal hacer cosas con él y participar y ir con él a ver el fútbol y a mí no me gusta bueno pues a lo mejor he dejado de hacerlo porque como realmente no me gusta y ya lo tengo de pareja pues he dejado de hacerlo vale es un ejemplo es sólo un ejemplo pero a veces a veces a veces no nos damos cuenta que esas pequeñas cositas que hacemos al principio que hacen que el otro a lo mejor decante la balanza y se decida a tener una relación porque ve afinidad porque ve ciertas cosas que le gustan no que no hayas dejado de hacerlas vale y si él ha dejado de hacerlas pues poder tener una confianza plena el poder hablar del tema el poder comunicaros el poder de alguna manera decir oye y esto porque no lo estás haciendo si antes por ponerte un ejemplo si antes teníamos mucho sexo que ha pasado porque ahora no te apetece o podemos introducir alguna cosa nueva podemos hacer algo que retome la chispa me entiendes lo que quiero decir hay una energía hay una energía que existía cuando cuando estabais empezando y que de alguna manera se ha perdido es la primera carta que ha salido vale es esa energía tú me preguntabas por qué y qué puedes hacer recuperar la chispa lo que te quieren decir los ángeles es que las semillas están bien y que realmente aquí hay sentimientos vale pero pero algo se ha perdido de esa chispa vale y se ha perdido pues a lo mejor por circunstancias ajenas a vosotros a lo mejor no tiene nada que ver con vosotros vale a lo mejor simplemente pues la rutina la presión de trabajo bueno pues hay que sacar pequeños momentos para volver a enamorar cada día a esa persona vale y lo mismo de él o sea si él ha perdido algo no se lo digas en modo de en modo de represaria es que ya no me sacas a cenar es que ya no salimos es que tú fíjate siempre vienes aburrido a casa no lo hagas en tono de queja sino cariño por qué no volvemos a ir a ese sitio que íbamos cuando éramos novios me entiendes lo que quiero decir darle la vuelta no le recrimines no le recrimines cosas que no está haciendo ahora sino dale dale ideas para volver a retomar esa esa energía vale que puede ser diferente que no tiene por qué ser exactamente exactamente como era al principio pero pueden ser cosas diferentes oye pues cuando éramos novios hacíamos escapadas por qué no cogemos el coche y nos vamos al pueblo de al lado a darnos un paseo y nos tomamos una cerveza por ahí ¿me entiendes lo que quiero decir? un poquito recuperar esa chispa recuperar eso que os hizo en su momento enamoraros ¿sí? ya te digo que puede ser que ni siquiera sea culpa vuestra que sea culpa de todo lo que está pasando pero la energía del soñador es una energía de de todo es posible todo es posible igual que cuando uno quiere ser el novio de alguien o la novia de alguien todo es posible y eres capaz de hacer cualquier cosa y de viajar y de irte y de desplazarte y de aunque vengas cansado de trabajar quieres quedar con esa persona pues eso es lo que se pierde con el paso del tiempo ¿vale? cuando tenemos la seguridad de que ya tenemos esa persona dejamos que los problemas externos nos afecten y se pierde la chispa ¿vale? ya lo sé si lo veo lo veo lo veo pues sácalo del bucle sácalo del bucle pero no se lo hagas en tono de represaria ¿vale? no se lo hagas en plan es que antes salíamos más es que ahora no me sacas que no que no sea una regañina porque entonces el pobre se va a sentir como joder encima que estoy trabajando que no puedo más encima me echas en cara que no salimos ¿vale? al revés oye ¿por qué no hacemos esto? mira hace mucho tiempo que no hacemos esto ¿por qué no? a ver vamos a mirar tu cuadrante de trabajo a ver cuando tenemos un hueco y hacemos esto mira que nos va a sentar bien y de alguna manera él en vez de pensar joder encima que estoy trabajando no sé qué no sé cuánta va a pensar ay mira pues sí pues sí y aunque esté cansado va a querer hacerlo ¿vale? lo medio regañaste es que pues por eso te están diciendo eso los ángeles porque yo cuando empiezo a canalizar dejo que salga el mensaje ¿vale? esto no es un tirón de orejas para ti esto es solamente que que cambies un poquito la forma que tienes de expresarle las cosas ¿vale? que él te quiere mucho pero ese agobio de trabajo que ahora me estás tú confirmando que es lo que me estaba diciendo que que todo eso externo que le está afectando a la pareja que encima no sea una represaria por tu parte sino todo lo contrario que sea una recompensa venga estás trabajando mucho vamos a hacer esto oye desde que pues al principio o o porque no hacemos algo con la nena o porque no nos la llevamos a tal sitio no sé tú sólo tú sabes qué cosas le hacen salir esa sonrisa que a ti tanto te gusta ¿vale? bueno cariño un besito muy grande un besito muy grande Claudia a ver par está par para poner su o o o o no está gracias a ti mi amor gracias a ti gracias a ti Carolina he visto tu regalo ¿vale? te apunto para el sorteo de la semana que viene Carol bueno par no está tú también cariño que tengas un gran día y recupera esa chispa recupera esa chispa vale bueno vamos a contestarle a Carolina que quiere saber qué pasa con Rubén a ver si mientras aparece porque par dejó el regalo y se marchó bueno Carol tú entras en el sorteo de la semana que viene ya ¿vale? eres la primera voy a hacer lista nueva para la semana que viene porque claro par y y ya estaban en la de esta semana a ver tengo todos los papeles llenos de notas vale sorteo ¿qué es el domingo que viene? día 15 de octubre sorteo del 15 del 10 Carol tú eres la primera en participar en el sorteo de del 15 del 10 ¿vale? 15 si es que no estaba leyendo estaba buscando esta manía que tengo ah que eres nueva vale que estoy haciendo hago todos los domingos un sorteo ¿vale? entre las personas que dejan el objetivo que dejan un alféizar o un vizun de 4 euros ¿vale? entre todas las personas que participáis durante la semana se os pide tres cosas para participar en el sorteo que me sigas en este canal que me sigas en el canal de youtube de terapia shana y que hayas participado durante uno de los directos con el objetivo ¿vale? de esta forma entras al sorteo del domingo que viene esta semana el premio ha sido para Grecia Grecia se lleva una consulta privada conmigo o una sesión de Reiki o bien para ella o bien para hacer un regalo ¿vale? ese es el regalo del sorteo es una forma de compensar que estáis aquí y que estáis aquí siempre ayudando y que siempre estáis aquí en el live bueno Carol participas en el sorteo de la semana que viene a las 11 de la mañana Dios mediante si Dios quiere estemos a la altura del live que estemos haremos el sorteo no te preocupes que si ganas yo me pondré en contacto contigo por privado no pasa nada aunque no puedas estar el domingo no te preocupes que yo te mandaré un mensaje de que has sido tú la ganadora en el caso de que seas tú la ganadora vale bueno vamos a ver tú me preguntabas me preguntabas que si va a volver contigo Rubén esto los que sois nuevos los que sois nuevos os diré que esto no es un tarot ¿vale? esto es un oráculo el oráculo si habéis estado escuchando el mensaje de la chica anterior no le da una respuesta de sí o no no le dice va a mejorar tu relación o no va a mejorar tu relación no es una respuesta de sí o no es un consejo es de alguna manera un consejo de qué puedo hacer para mejorar eso que yo quiero o te has planteado si realmente eso es lo que quieres o sea el oráculo te va a hacer pensar en qué en qué estoy en qué estoy haciendo en qué estoy haciendo con mi vida ¿vale? el oráculo no es un tarot tenéis tarotistas muy buenos si la pregunta es una pregunta de tarot bueno pues tenéis tarotistas muy buenos hay mucho charlatán por ahí también pero hay tarotistas muy buenos aquí tenéis una en el live que se llama Eneas Terapias Transpersonal que hace sus sus live en Facebook todos los días de lunes a viernes a las 22.22 creo que había tenido unos problemitas técnicos y que esta semana no había hecho ya no sé cómo cómo vas ahora mismo si lo estás haciendo no lo estás haciendo y vamos con Carol a ver qué pasa con su ex Rubén y si aparece par de nuevo por favor que ponga la pregunta que ya sabéis que no me gusta de ver mensajes ¿vale? bueno la verdad que es un rey de sentimientos vale de alguna manera Carolina Rubén te quiere o sea tiene sentimientos tiene muchos sentimientos no es un paje no es un príncipe es un rey es un rey un rey de agua un rey de sentimientos que a lo mejor a lo mejor le cuesta expresarlo y eso no quiere decir que vaya a volver contigo vale a veces a veces uno uno tiene sentimientos pero bueno pues por circunstancias pues a lo mejor como nos dice esta carta porque está un poco agobiado por el trabajo por muchas cosas tiene tiene muchas cosas externas vale o sea vuestra pareja no se rompió solo por vosotros se rompió porque tenía mucha presión se rompió porque había había mucha presión externa y que y que vosotros no estabais fuertes como pareja entonces cuando cuando una cuando una cuerda no está fuerte si empieza a sufrir tensión al final se rompe entonces que que podemos hacer que podemos hacer pues intentar solucionar ese conflicto vale porque la siguiente carta que me sale detrás de los sentimientos de él es que la relación puede retomarse se puede retomar cuando haya perdón vale se pueden resolver los problemas se puede resolver desde desde un punto de vista más amoroso vale como le decía antes a Claudia a veces nos manifestamos al otro en tono de en tono de reprimenda vale y nadie quiere que le riñan o sea ya no somos niños ya no somos niños cuando somos niños nos afecta mucho que nos riñan nuestros padres vale entonces cuando a lo mejor a lo mejor puede ser que de niño haya sido un niño muy herido un niño muy herido que que en vez de apoyar sus logros y de en vez de ayudarle a crecer haya tenido mucha reprimenda haya tenido una infancia dura en la que cualquier cosa que él hacía no estaba bien y le riñían vale entonces él en el momento en el que en el que nota que esto no está bien y él siente que es por su culpa se siente herido se siente atacado vale me salen muchos agobios me salen muchos agobios muchos agobios de trabajo ha habido y como te digo cosas externas vale ha habido cosas externas que han estado afectando a la pareja y que la pareja no estaba fuerte entonces cuando no está fuerte si yo he hecho un cabo a una cosa para sujetarla y el cabo no está fuerte cuanto más tensión empieza a sufrir el cabo se rompe vale entonces se rompió pero hay una posibilidad hay una posibilidad y es desde el perdón desde el amor vale desde ese punto de que podemos de alguna manera ver las ver las cosas desde otro punto de vista intentar como dice esta energía también la energía de la renovación vamos a empezar de cero o sea hubo cosas que no hicimos bien hubo cosas que no estuvieron bien podemos hacerlo mejor o sea hay amor nos queremos pero no empezamos bien o sea la base no estaba sólida entonces cualquier pequeña interferencia nos podía afectar pero si nos queremos si nos queremos podemos empezar de otra manera vale vamos a renovar esta energía vamos a ver en qué hemos fallado si realmente hay una disposición vale porque esto no puede influenciar en él o sea una cosa es que que tú creas desde el amor como nos decía esa energía de hoy cuál es tu verdadero objetivo no cuál es tu verdadero motivo feliz para tener esa relación planteate tú planteate tú desde desde ti misma porque nosotros no podemos cambiar nada de los demás pero cambiando nosotros sí que podemos modificar un poco nuestro exterior pues planteate tú qué cosas estabas llevando a la relación que estaban afectando y que hicieron también participaste en esa ruptura vale de alguna manera a lo mejor tú no traías el problema pero a lo mejor no eras lo suficientemente comprensiva con ese problema vale un poquito la empatía un poquito ponerse en la piel del otro verla verla o sea salirse de la relación imagínate que esta relación que vosotros tenéis que tú la conoces de primera mano porque porque era vuestra relación la estuviera viendo un amigo tuyo vale qué consejo te darías o sea mírate desde fuera la relación sal de la relación mantén una mirada objetiva y y piensa y piensa a ver qué falló aquí él hizo estas cosas hizo estas cosas y yo yo qué hice yo qué hice para solucionarla reñirle reprimirle darle caña con cosas que no estaba haciendo bien o desde un punto amoroso intentar que ese amor que él tiene porque tiene mucho amor fluya de otra manera ten en cuenta que lo que me hablan los ángeles es que él es un niño herido vale es un niño que ha sido muy herido de pequeño entonces con mucho cariño como si estuvieras mirando a un niño con muchísimo cariño vamos a hacerlo de otra manera vale igual que le hablarías a un niño pequeño en vez de decirle qué torpe mira qué mal lo has hecho en vez de reñirle mirarlo con cariño y decirle venga cariño vamos a hacerlo de otra forma vamos a intentar hacerlo así vale a ver si así lo conseguimos que le des esa vuelta al enfoque al enfoque ese cariñoso darle una vueltecita porque hay hay posibilidades vale hay posibilidades hay una renovación de energía y eso lo puedes conseguir tú vale a mí me dicen que eres tú que no renuncies todavía no renuncies todavía todavía puedes hacer algo por esto no es él el que tiene que volver eres tú la que tienes que atraerlo ¿me entiendes? no puedes ponerte en un en un espacio empoderado de decir ya vendrá que se dé cuenta de los errores que ha cometido y ya vendrá o sea bájate del pedestal vale también mírate al interior mírate qué parte de culpa tienes tú y mira a ver de qué manera puede haber ese perdón pero todo esto todo esto si realmente si realmente tú sientes que esa que tú también le quieres a él porque él sí te quiere a ti vale realmente si tú que no sea una cuestión de ego que sea una cuestión de amor de que realmente lo quieres que realmente lo quieres vale y el ver el ver esta situación desde otro punto de vista para ti va a ser una liberación para ti va a ser una liberación porque tú también vas a sentirte más calmada más fluida vas a sentirte de otra manera vas a sentir mucho más amor vale no sé si si entiendes exactamente lo que te quieren decir de todas maneras el mensaje lo puedes volver a escuchar lo puedes volver a escuchar en el canal de youtube después porque yo sé que muchos de vosotros cuando me estáis escuchando en el directo después vais al canal a volver a escuchar el mensaje vale sí sí espera voy a sacarle una cartita voy a sacarle un mensajito de los angelitos del amor porque quiero que ellos también aporten un poquito a este a este mensaje sí la he visto a camel la he visto a camel que ha dejado también un regalito ya sabéis que si sois de aquí de España podéis hacerme un bizum gracias gracias te vas te vas te estás despidiendo un besito cariño un besito la verdad es que todos todos deberíamos ver este motivo feliz ¿no? eso que realmente insufla la vida que es el amor bueno vamos a ver que te dicen los angelitos del amor caro claro es una relación kármica claro y que hagas un esfuerzo y conversaciones a corazón abierto ya os lo he dicho muchas veces que cuando necesitamos escuchar un mensaje da igual el oráculo que saquemos que siempre hablan de lo mismo ¿vale? es una relación en la que vosotros ya os conocíais de antes por eso de alguna manera hubo muchas afinidades desde el principio seguramente cuando os conocisteis teníais la sensación de conoceros de siempre ¿vale? de que rápidamente fue como que a gusto estoy ¿no? entonces ¿qué pasa? que uno da las cosas por hecho pero las relaciones kármicas son relaciones que vienen aquí a sanar cosas ¿no? entonces bueno te piden por otra parte que hagas un pequeño esfuerzo como nos decía esta carta también del otro oráculo que eres tú la que tienes que bajarte de ese pedestal tomar conciencia de tu parte de culpa de si de si de alguna manera no le has hablado bien o le has recriminado ciertas cosas por ciertos problemas que él tenía que hagas un esfuerzo en tratarle como un niño con mucho amor ¿ves? es lo mismo te están diciendo lo mismo y que te dicen muchas conversaciones a corazón abierto es importante que realmente os digáis os digáis esas cosas ¿no? esa liberación que te decían antes de vamos a verlo desde otro punto de vista nosotros nos queremos pero a lo mejor hemos hecho cosas hemos hecho cosas hemos los dos hemos hecho cosas que no estaban muy bien ¿vale? entonces vamos a intentar hacerlo de nuevo vamos a intentar renovar esta energía vamos a pero todo esto tiene que pasar por tener muchas conversaciones tienes que intentar desde otro punto de vista mantener ese contacto y mantener ese esa intentar tener esas conversaciones ¿vale? porque se puede resolver esto se puede resolver pero tiene que haber mucho perdón pero también a ti misma ¿eh? mucho perdón a él y mucha perdón a ti misma ¿vale cariño? y teníamos también a Camel venga que hoy si me da tiempo a darte el mensaje pon tu pregunta cariño entras en el sorteo de la semana que viene en el sorteo del día 15 Camel ¿me pones la pregunta cariño? bueno ¿qué pasa esta mañana? ¿la gente deja el regalo y se va? ¿cómo está el tema? tenemos a par también gracias a ti mi amor gracias a ti gracias a ti ¡Ole! ¡Ole, mi prima guapa! Sí, señor Cosa de familia, cariño Cosa de familia, ¿qué tal estás? ¿Acabas de llegar? Mira, ya tenemos a Camel de vuelta Me dice el live que se ha unido otra vez Camel, por favor Ponme tu nombre y tu pregunta Buenos días, Sara Ah, que me acabas de ver Pues llevo desde las diez y media Ya he dado la energía del día Los horóscopos, los mensajes Se te congela Lo siento, cariño, lo siento Hoy sí que es verdad que yo sí que tengo buena cobertura Hoy no es culpa mía Ya me lo he perdido No te preocupes, lo puedes ver en el canal de Youtube Ya sabes que luego edito los vídeos y los subo al canal Y tenemos un sorteo semanal No sé si lo has visto en el En otros En otros live Tengo un sorteo todas las semanas, el de esta semana ya lo hemos hecho Lo hacemos los sábados a las once Y la forma de participar en el sorteo es Seguirme aquí en este canal Tres cosas Seguirme aquí en este canal Seguirme en el canal de Youtube Y haber participado durante la semana Hasta las once de la mañana del domingo Con un regalo de unas quinientas monedas en el live O con un bizun Una dinámica, ¿no? Para poder preguntar Y nada, esta semana hemos tenido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce participantes Y ha tenido la suerte De ganar el sorteo Grecia Que si está por ahí, decírselo Si aparece por ahí por el sorteo, decírselo Mi canal se llama Terapia Shana Igual que este Y ahí podéis Ahí vais a ver mucha información No solo los directos de aquí Los directos de aquí los edito y los subo, ¿vale? Los horos, copos, los que llegáis tarde No os preocupéis que siempre los tenéis ahí Pero aparte de eso, yo soy maestra de Reiki Soy kawalista también Y hago y doy clases de respiración consciente y de meditación Entonces tenéis mucha información en el canal Ahí podéis ver que tenemos Tenemos varios apartados dentro del canal Tenéis el curso de respiración consciente Con muchísimas Con varios ejercicios para aprender a respirar A relajarse Sobre todo para esos caminos previos Antes de poder meditar, ¿vale? Porque a veces nos cuesta meditar Nos cuesta conectarnos Nos cuesta silenciar la mente Nos duele la cabeza Tenemos mucho ruido externo Y nos cuesta encontrar la calma, ¿no? Nos vamos a dormir Y los problemas del día De todo el día están ahí Dando vueltas otra vez, ¿no? Bueno, pues tenéis ahí también Un curso de respiración consciente También tenéis el inicio del curso de la Kábala Para que veáis de qué va Por si a alguien le gusta Que... Cariño, no he leído tu pregunta No sale tu pregunta Por favor, ponla Pon tu pregunta, por favor Es que no ha salido Creo que la has puesto Cuando se te ha ido la cobertura Camel, por favor Repite la pregunta Que no nos aparece en el live Yo no la he leído, ¿eh? Porque además estaba pendiente Como me has dicho Que tenías poca cobertura Voy a releer otra vez Hacia atrás A ver si aparece Pero es que no... Se te congela Cuando has dicho se te congela Es lo único que yo he leído tuyo Que se te congelaba Aquí está el gracias de Carol La despedida de Shurde Sí, me queda un ratito Me queda un ratito Hasta las doce y cuarto Tenemos media horita Si queréis dejar algún regalito Y preguntar Carol O sea Camel No veo tu pregunta Cariño No está Por favor Vuelvela a poner Puedes preguntar Si tienes el objetivo ahí Además entras en el sorteo del domingo Si quieres hacer una pregunta Arriba en el objetivo Tienes el alféizar Dejas el alféizar Y pones tu pregunta O si eres de aquí de España Puedes hacer un bizum Cinti ¿Has enviado un bizum? Voy a verlo Por favor Por favor Camel Si no puedes Escríbele a alguna de mis moderadoras por privado A ver si ellas pueden verlo Ponle Ponle la Es que no sé por qué no sale tu pregunta Escríbele un mensaje privado a Miri O a Belén O a Queen O a Eneas ¿Es qué? O a trozos Vale También Vale Acabo de recibir el bizum Bueno A ver si podemos tener Estaros al tanto A ver si sale la pregunta de Camel Y me la ponéis Cinti Cinti ponme Cinti ponme la pregunta Mientras Cinti entras en el sorteo Del sábado que viene ¿Vale? Cinti RH Que luego no os encuentro RH 1967 ¿Vale? Cinti Que lo apunte bien Creo que lo he apuntado bien Vale ¿Cómo? Vale Uf Los problemas de los hijos ¿Sabes qué pasa? Que ellos tienen su Su propia Su propia historia Es un poco complicado El tema de los hijos Es un poco complicado Pero bueno ¿Quieres saber Cinti Por su hija Cristina? Pues vamos a ello Ay por favor Camel Me siento fatal Me siento fatal A ver si puedes De alguna manera Ponernos tu pregunta El Bizun Te lo Mira Si tienes Tienes para apuntar Os digo mi número Si tenéis para apuntar Os digo mi número Si claro Si claro A ver 677 422 959 677 422 959 Vale Y ponéis en el En el En el asunto Del Bizun Ponéis regalo 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 o sorteo Gracias a ti cariño Gracias a ti Bueno Cinti Vamos a ver Que está pasando ¿Vale? Desde el punto de vista Tuyo Independientemente De lo que tu hija Cristina Eh Porque ya sabéis Que el oráculo Siempre nos habla A nosotros No tiene nada Que ver Con No tiene nada Que ver Con lo que los demás Hagan ¿Vale? Porque todos Tenemos Porque Porque A veces A veces Mucha gente Entra pensando Que esto es un tarot Y Y no es un tarot Es un oráculo ¿Vale? Hay Es otra energía Diferente Entonces Cuando yo empiezo A barajar las cartas Me conecto Con vuestra energía Por eso Cuando canalizo El mensaje Tiene que ver Con vosotros No con el resto De personas Que están aquí Por eso No puedo estar leyendo Al mismo tiempo Que canalizo No estoy pendiente De los mensajes Que estáis dejando Porque estoy canalizando Entonces Yo estoy conectada En ese momento Con tu energía Por eso me notas Por eso notas Mi energía Igual que yo noto La tuya Y estás Eres más fuerte De lo que crees Eres más fuerte De lo que crees Porque yo recibo De ti Una energía potente Y cuando hay Ese querer cambiar Cuando hay Ese querer solucionar Las cosas Es lo más importante Porque a veces A veces no tenemos Ese ímpetu ¿Vale? A veces no tenemos Esa energía Pero tú sí que la tienes Tú sí que la tienes Esa energía De poder De poder De poder solucionar Las cosas Ay Al final Al final me quedaba A medio De Porque imagino Que la Ay Imagino Que el Bizum Lo he visto Lo he visto Pero Jacinta Jacinta Bizum Me lo apunto Porque luego Claro Luego miro la lista De los regalos De cada live Y tengo que saber Los que habéis entrado Por Bizum Y los que habéis entrado Por Por otra Por otra vía Vale Lo cierro Para que me avise En caso de que alguien Haga otro Bizum Bueno Vamos a ver Jacinta A ver Qué tal Qué tal estás Con respecto a Acabas de hacerme Un Bizum Mónica Vale Ahora lo reviso Vale cariño Voy a centrarme En el mensaje De Jacinta Y ahora reviso El tuyo Vale mi amor Bueno A pesar de esa energía Tuya Jacinta Que es algo importante Que te quieren decir Mira ahora está La pregunta de Camel Quedaros con ella No la repitas más Vale Camel Ya está ya la he visto Mis moderadoras también La han visto Cuando acabe con Con Jacinta Que la anclen Vale No repitas A ver si es porque repites Y te bloquean Vale Ya la tenemos ahí Es Richard Quiere volver conmigo Y tener una reconciliación Vale Vale Yo Me lo apunto Por si acaso Desaparece la pregunta Vale Si Richard Quiere volver Vale Jacinta Cariño Vamos a ver Es como que A pesar de que Tú tienes esa energía A pesar de que Tú quieres Solucionarlo Pues es como que No No encuentras El cómo Vale No encuentras El cómo Estás en un punto De inflexión En un punto En el que No ves la salida Es como que ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esta carta nos habla De eso De cómo te sientes Tú ahora mismo Que es así ¿No? Encuentras un poco De obstáculo No 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 ves No ves Qué puedes hacer Tú para mejorar Esta relación No ves Qué puedes hacer Tú para avanzar Hacia ella ¿No? Es como que De alguna manera También Nos habla De que a veces No lo estamos Enfocando bien A lo mejor No estás viendo Realmente el problema O sea ¿Qué quiero decir Con esto? Pues que A lo mejor Lo que tú crees Que ha pasado No es lo que Tu hija siente Que ha pasado ¿Me entiendes? O sea No ves la realidad De las cosas A lo mejor Tú intentas Solucionarlo Porque crees Que ha sucedido Una cosa Y no es eso Y tu hija Está dolida Por otra Circunstancia Diferente ¿Vale? Entonces Esto requiere De hablar O sea Desde la humildad Desde Cariño Es que De verdad Estoy perdida No sé No sé Cómo Puedo arreglar Esto No sé Cómo nos podemos Volver A reconciliar A solucionar Este problema Que tenemos ¿Vale? Es verlo Desde otro punto De vista ¿Vale? Porque De la manera Que tú lo estás Enfocando No es La herida Que ella ha sentido ¿Vale? Una cosa es Una cosa es Lo que nosotros Hacemos Y otra cosa Es lo que Los demás Perciben ¿Vale? ¿No os ha pasado A veces Que llega alguien Y dice Madre mía Pues lo siento Por haberte Dicho esto Y tú dices Si eso no es Lo que me ha molestado Si lo que me ha molestado Es que esta mañana No has hecho lo otro O sea Me da igual Como si me Como si me dices Fea Si me lo tomo Con cariño O sea A mí lo que me ha molestado Es que esta mañana Hayas dejado Toda la ropa sucia En el baño ¿Me entiendes Lo que quiero decir? A lo mejor Tú crees No le encuentran La salida Porque lo estás Enfocando Desde un punto Que no es O sea Tú crees Que ella está dolida Por una cosa Y ella en realidad Está dolida Por otra ¿Vale? Entonces La única solución Que puede tener esto Es Intentar verlo Desde el punto de vista De ella ¿Vale? Y sobre todo Hablar O sea Hablar con ella Es importante Que intentes El acercamiento Si ahora mismo Está muy enfadada Está muy cabreada Pues a lo mejor No te quiere escuchar ¿Vale? Si no te quiere escuchar Tampoco puedes hacer mucho más Tienes que seguir siendo tú Eso también tenemos que tenerlo claro ¿Vale? Jacinta A veces tenemos que respetar También a nuestros hijos Porque nuestros hijos No son nuestros hijos No son nuestros Nosotros los hemos tenido Los hemos criado Los hemos educado Hemos intentado ser buenos padres Tampoco traemos Un manual de instrucciones Como para saber Exactamente Cómo se cría un hijo Y qué es lo mejor Para un hijo Cada uno tenemos Nuestro punto Y nuestra manera De hacer las cosas ¿Vale? Y a veces los hijos No se lo toman No se toman Ese cariño nuestro O eso Eso que queremos enseñarles No se lo toman Con la misma intención Que nosotros Se lo queremos transmitir ¿Vale? Entonces bueno A veces no podemos hacer nada A veces simplemente Simplemente es estar ahí Que sepan que estamos ahí Que sepan que Si te necesita En un momento determinado Tú vas a estar ahí Pero A veces es contraproducente Intentar Hablar Cuando están cerrados En banda A veces es contraproducente ¿Vale? Porque Nuestros hijos Tienen su propia vida Tienen su propia energía Tienen su propia Cabezonería Con sus cosas Con las cosas Con las cosas Que creen importantes Quiero decirte con esto Que ella tiene Otro punto de vista Con respecto a tu vida ¿Vale? Y con respecto A cómo llevas las cosas De alguna manera Ella cree Que lo puede hacer mejor A lo mejor Te recrimina Me están diciendo A lo mejor Te recrimina También Algo que tú haces Que no le gusta nada Algo que tú haces Que no le gusta nada Y tú no te estás dando cuenta ¿Vale? No te estás dando cuenta Pero Pero uno tiene que ser Uno mismo O sea Tampoco puedes cambiar Tu vida Si son cosas Que a ti te gustan Si son cosas Que a ti Te llenan Imagínate Por ponerte un ejemplo A ti te encanta Ir a cantar Al karaoke ¿Vale? Y para tu hija Es una vergüenza Es un ejemplo ¿Vale? Jacinta Imagínate Tú piensas Que tu hija Se ha enfadado Porque Porque tú le has hecho X Y ella en realidad Está enfadada Porque Le da vergüenza ajena Porque la gente Le dice Que tú estás En el karaoke Cantando Esto es un ejemplo Solo No quiere decir Que sea esto Te estoy dando Un ejemplo ¿Vale? Te lo digo Todo esto Porque sale la estrella O sea Tienes que ver Tienes que ver Realmente Por qué se ha enfadado Ella O sea Tus motivos O lo que tú crees Que es por lo que Ella se ha enfadado No lo es ¿Vale? Es por otra cosa Es por otra cosa Entonces No lo puedes No lo puedes ver No lo puedes solucionar Intenta solucionarlo Desde tu punto de vista Lo intenta solucionar Desde lo que tú crees Que está mal Pero ella siente otra cosa Ella está pensando Que es otra cosa La que le duele De ti Entonces no lo vas A poder arreglar Porque si Si tú estás intentando Arreglar La máquina de coser Y ella lo que siente Que está estropeado Es lavadora Pues por mucho Pues por mucho que tú Estés en la máquina De coser Intentando poner Los tornillos Engrasarla No sé cuánto Lo que está estropeado Es la lavadora ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Esto puede tener Una solución Claro que la tenía Claro que la tiene La va a tener Pero Tiene que haber Otra inspiración Tiene que haber Otro punto de vista Tienes que verlo Desde otro punto Porque desde el punto Que lo estás viendo Chocas con ella ¿Lo ves? Chocas con ella Tú tienes un cuerno Y ella tiene otro No estáis hablando De lo mismo No estáis hablando De lo mismo Entonces tienes que ver Un poquito Tienes que ver Un poquito Desde qué punto Desde qué punto Lo estás sintiendo ella Y Y si es posible Tú tienes que ponerlo De tu parte ¿Vale? Si es algo que puedes cambiar Por supuesto Si es algo que no puedes cambiar O que no quieres cambiar Porque para eso Eres tú Una persona única Como te estaba poniendo El ejemplo Escucha Si a ti te gusta Cantar en el karaoke Pues tu hija Tendrá que entender Que te gusta O sea ¿Me entiendes Lo que quiero decir? O sea No puedes sanar algo A costa de ti tampoco ¿Vale? O sea Nuestros hijos Son seres individuales Que pueden tener Sus propios pensamientos Que pueden tener Su propia inquietud Si como te estaba poniendo El ejemplo Si a ella lo que le molesta Es que tú cantes En el karaoke Pues tendrás que explicárselo Y decirle Cariño Mira Mira Es que no voy a dejar De cantar en el karaoke Si la gente le molesta O te van con cuentos O te da vergüenza Que tu madre cante Pues Háztelo mirar tú ¿Sabes? Porque Yo eso no lo voy a cambiar A mí es algo que me gusta Me gusta ir todos los viernes Por la tarde a cantar Porque le da chispa a mi vida Porque me encuentro con amistades Porque me gusta bailar y cantar Y no voy a dejar de hacerlo ¿Vale? Entonces a lo mejor Eres tú la que te tendrías Que divertir más ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Darle una vuelta Darle una vuelta A eso que os ha pasado Porque ella no siente el daño De la misma manera que tú Lo estás sintiendo Desde otro punto de vista Ella piensa una cosa Y tú estás intentando Solucionar otra Tú estás intentando Arreglar la máquina de coser Y ella lo que quiere que arregles Es el lavavajillas ¿Vale? ¿Lo entiendes? Bueno Teníamos la pregunta de Camel Camel ¿Estás? ¿Estás? Confírmame que estás Camel Porque como se te va la conexión Y se te cae No quiero dar el mensaje Y que no estés Bueno cariño Jacinta Con mucho amor todo ¿Eh? Con mucho amor Con mucho amor Ya sabes que participas En el sorteo De la semana que viene De la consulta completa Mucha suerte Y muchas gracias A ver Camel está Es que se le cae la conexión Voy a revisar El bizum De De Mónica Y si Y si no está ahora mismo Camel Le damos el mensaje A Mónica Por avanzar ¿Vale? Porque cuando me dé cuenta Es hora de irme Es que hoy entro a trabajar Muy pronto Me tengo que ir En na Y tengo que comer El primero Y en fin Vale no me deja cargarlo Aquí estás Mónica Muy bien Mónica Mónica Bizum También Bizum Vale Mónica Está Camel Poner Mónica Ponme tu pregunta Cariño Es que si no Si no estáis No quiero dar el mensaje Porque no lo escucháis Y creo que Camel Está teniendo muchos problemas Con la conexión A ver Soy Mónica Como desbloquear Mi economía Gracias Vale ¿Quieres que hablemos De economía? Venga pues vamos a sacar Las hadas Que son las que mejor Se les da este tema Si no os queda claro Si no os queda claro el mensaje Lo podéis volver a escuchar Porque yo subo el vídeo entero ¿Vale? Luego lo corto por trozos Pero el vídeo principal Que siempre pongo Horóscopos y oráculos O oráculos y horóscopos Pongo todo el vídeo Quiero decir que Luego podéis volver a A volver a escucharlo Porque a veces Cuando estoy hablando Se os pierde parte del mensaje ¿Vale? Entonces Luego podéis volver a A A A escucharlo Las veces que queráis Os vais al minuto del live De donde está vuestro mensaje Y Y volverlo a escuchar Con todo Tenéis la energía del día Al principio del vídeo Los horóscopos Tenéis un montón de información Bueno Mónica Mi amor Vamos a ver ¿Qué quieren? ¿Qué consejo quieren darte Las Las hadas? Las hadas son Pequeños angelitos En la tierra Están como más cerquita De nosotros ¿No? Y Y Les gusta mucho Les gusta mucho Ayudar Cuando Cuando realmente Somos conscientes De su existencia Y Y Somos capaces De Hacerles pequeños regalos Como hacer cosas Por el medio ambiente Ayudar a los animales A las personas Ayudar al medio ambiente A las plantas Cuidar de las plantitas Conectarnos con la tierra Ellas son muy generosas Son las doce Sí Yo creo que Camel y Y Mónica A ver si Camel está Que confirme que está Porque Me da mucha pena Que tenga problemas de conexión Me da mucha penita Vamos a ver Mónica Vamos a ver Que te dicen Las haditas ¿Vale? ¿Crees en las hadas? Mónica Araceli Para hacer preguntas Esto no es un tarot Esto es un oráculo Y para hacer preguntas Al oráculo Hay que dejar el objetivo Que está arriba Que es un alféizar O un O un O un O un bitum ¿Crees en las hadas? Claro que sí Claro que sí Muy bien Ellas también creen en ti Ellas también creen en ti Bueno Te quieren Te quieren dar un toquecito Y un poco Te quieren decir Que eres un poquito Como ellas Que eres curiosa Que eres sincera Que eres muy realista Pero a veces poco diplomática A veces Políticamente incorrecta Te pierdes un poquito Por la boca ¿Vale? Hay información Que te puede ayudar Pero también A veces eres difícil A veces eres difícil Y no escuchas A veces no escuchas A veces te quieren dar consejos Te quieren decir cosas Y no escuchas Un poquito Un poquito Hablas más que escuchas Te quieren decir las hadas ¿Vale? Y Hay que Hay que expresarse al mundo con bondad Aunque Aunque sea verdad ¿Vale? Aunque sea verdad Aunque lo que tú dices Tenga mucha parte de sinceridad Aunque tenga Aunque sea verdad Todo lo que dices Que matices un poco Que seas un poco más dulce Que Que no seas Tan Poco diplomática Que un poquito Endulces el mensaje Cuando intentes comunicarte Con los demás Que lo endulces un poco Que a veces los demás No entienden el mensaje Como tú lo dices Por muy verdad que sea ¿Vale? Lo pueden sentir Como un ataque Hoy Los ángeles están Toda la mañana Hablando de lo mismo Hablando de lo mismo A casi todos Nos están dando Este toquecito De cómo decimos las cosas O cómo reaccionamos Ante la vida ¿Vale? Los demás nos están sintiendo Como que les estamos atacando Y a ti no te gustaría ¿No? Bueno Me dicen Que tienes que encontrar Un poquito el equilibrio Entre tu mundo espiritual Y tu mundo material Entre Esa obsesión O ese pensamiento El dinero es una energía El dinero es una energía ¿Y cómo se desbloquea? Se desbloquea Cuando tú eres capaz de dar Fíjate Parece una tontería Parece una tontería Pero No podemos recibir sin dar O sea Tiene que haber un intercambio Hay un intercambio energético ¿Vale? Hay un intercambio energético en esto Tú quieres recibir Y estás centrada siempre en ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no se me soluciona? Pues seguramente tienes algún problema económico Y te deben algún dinero Te deben algún dinero de atrás Que como que no se materializa Como que hay obstáculos Como que ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si esto es mío Si esto es mío ¿Por qué no lo recibo? O estás intentando materializar Y quieres que venga Que venga Que venga ¿Vale? Es importante Que desbloquees Esa energía Mira Hay una cosa Por ejemplo Mi padre Mi padre Que en paz descanse Siempre dejaba propina Mira que tontería Y Da igual A lo mejor solo tienes un euro Para tomarte el café Pero si vale 90 céntimos Déjale los 10 céntimos Al camarero ¿Por qué te digo esto? Porque mueves una energía diferente Porque mueves una energía diferente El camarero no sabe si tienes más necesidad o menos Si tienes mil euros en el bolsillo o tienes el euro solo Solo sabe que has valorado su trabajo Porque el dejar el bote El bote es un regalo Para el camarero Entonces mueves una energía diferente Entonces mueves una energía diferente El camarero de alguna manera aunque sean 10 céntimos saben que van a su bote Y ese bote es su recompensa Que luego al cabo de la semana O al cabo del mes O al cabo de los días Abre su bote Y tiene ahí esa satisfacción Tú mueves esa energía Por pequeño que sea A lo mejor A lo mejor En este momento No estás bollante ¿Vale? Pero no te cierres en el no tengo ¿Vale? Ábrete Ábrete O sea quieren decirte Que de alguna manera No te cierres al pensamiento De lo que no tienes ¿Vale? Porque eso hace que se bloque Y encuentra ese equilibrio Encuentra ese equilibrio Entre lo que das y lo que recibes Encuentra ese equilibrio Porque a lo mejor Tú vas a recibir mucho más de lo que das Pero para ti A lo mejor para ti Es mucho más importante Esos 10 céntimos Porque son más importantes Porque a lo mejor Lógicamente A lo mejor solo tienes ese euro Pero Pero Esos 10 céntimos para ti Son muy importantes Pero no los des desde la carencia Déjaselos para que Sonriendo Lo que queda Te lo quedas de bote ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque No Jolín Le voy a dejar 10 céntimos Que a mí me están haciendo falta Y yo los necesito para otra cosa No lo hagas desde la necesidad No hagas nada desde la necesidad Porque estás bloqueando Ese movimiento energético Estás bloqueando Que fluya la abundancia En tu vida Nos tenemos que permitir Dar y recibir Y no desde la carencia Ni tenemos que dar Desde la carencia Ni podemos pedir Desde la carencia ¿Vale? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es una forma de desbloquear esa Tiene que haber ese equilibrio Tienes que tener en cuenta Lo de los demás y lo tuyo Tienes que tener en cuenta Los puntos de vista De los demás y los tuyos Cuando te expreses Cuando te expreses A la hora A la hora de expresarte Mónica Eso que nos decían De Eso que te estaban diciendo De poco diplomática ¿Vale? Hazlo con el mismo amor Hazlo con el mismo amor Que quieres recibir O sea Todas las partes De nuestra vida Se entrelazan Es un engranaje El dinero El dinero no es solo una parte De la vida En la que me enfoco Y la quiero solucionar Todo es un engranaje Todo es un engranaje Tienes que Encajar todo ¿Vale? Encajar todo El amor Encontrar ese equilibrio El amor La espiritualidad El dinero O sea Tienes que ser igual De amorosa A la hora de decir Las cosas Que como tú quieres Que te las digan a ti Tienes que Dar Igual que tú quieres recibir ¿Me entiendes Lo que te quieren decir Las hadas Con el equilibrio? ¿Sí? ¿Has entendido bien El mensaje? Ya lo sé Si ya te lo han dicho Ya te lo han dicho O sea Tienes cantidad De cualidades Pero te pierde La boca O sea La verdad Eso te lo he dicho Desde el minuto uno Que he empezado contigo La verdad es la verdad Está claro Pero endulzala un poco Dilo con cariño Dile las cosas A la gente con cariño Porque a ti te gustaría Que te trataran con cariño A ti te gustaría Que fueran amorosos contigo ¿Vale? Que le des una vueltecita A esto Y escucha Escucha Porque sale la luna También ¿Vale? Sale la luna también Hay cositas Que se están tejiendo Detrás tuyo Y que no las estás viendo Así que en este momento Tú te tienes que enfocar En ti Tener confianza En que se va En que se va a desbloquear Porque tú vas a hacer Ese movimiento De desbloqueo De dar y recibir Vas a desbloquear Esa energía Vas a ser más amorosa Y vas a hacer Cosas diferentes No, no eres mala persona Ya te lo he dicho Para nada Ya te he dicho Que eres una persona Muy curiosa Muy sincera Muy realista Eres muy buena gente Nadie ha dicho Que seas mala persona No Lo que pasa Que Claro Pero Sí Pero Lo mismo Que con el dinero Nadie te ha dado cariño Nunca Pero No puedes ir por la vida Con la espada Se cazan más moscas Con miel Que con vinagre ¿Vale? Si tú quieres amor Dale amor al mundo Si tú quieres dinero Reparte ese dinero También con el mundo El diezmo Esto lo he dicho muchas veces Una de las comunidades Más ricas del mundo Son los judíos Y los judíos Utilizan el diezmo Da igual lo que estén ganando Un 10% De lo que ganan Lo destinan A ayudar No se plantean No se plantean Si de Mil euros que ganan Los necesitan Los mil Porque te voy a pagar esto Te voy a pagar lo otro No Ellos conforme reciben el dinero Utilizan el diezmo Para ayudar a otras personas Porque vuelve multiplicado Es una energía Es una energía ¿Vale? Bueno cariño Me quedan 5 minutos Si está Camel Si está Camel Le damos el mensaje Camel Dime que estás Por favor De verdad Me quedo con una carga Besito Mónica Cariño Besito Y revisa un poquito Revisa un poquito Y equilibra Ese dar tuyo Vale Escúchame Si no has estado Desde el principio Mónica Que me has dicho Que eras nueva Creo que me has dicho Que eras nueva Mírate los vídeos Mírate los vídeos En el canal de youtube ¿Vale? Mírate los vídeos En el canal de youtube El El vídeo La energía Con la que hemos empezado Te va a dar mucha información Sobre todo esto Que te estaba diciendo yo A ti ¿Vale? Empieza al principio del vídeo Voy a intentar Voy a intentar Poder subirlo Antes de irme a trabajar Pero no sé si voy a poder ¿Vale? Si no puedo Pues esta noche Lo tenéis en el canal ¿Vale? Y vuelves a escuchar El mensaje tuyo Que estará pues a A Hora y media Del inicio Más o menos Porque empecé Sobre las diez y media El live ¿Vale? Bueno cariño Sí Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Son muchos años De experiencia ¿Eh? La canalización La canalización Es algo Que Que yo Que yo lo dejo fluir ¿Vale? El mensaje fluye de arriba Yo muchas veces Me preguntáis ¿Qué me has dicho? Y yo no me acuerdo Porque estoy canalizando ¿Vale? Pero Pero sí que es verdad Que mucha Mucha de De esto Es lo que os decía Somos maestros Y somos alumnos Yo puedo saber mucho De una cosa Pero sin embargo Tengo que estar abierta A que A seguir aprendiendo Otras cosas ¿Vale? Entonces Sí que a lo mejor Si estoy estudiando En primero de bachiller Necesito un maestro Que me enseñe Primero de bachiller A mí Pero a lo mejor Yo sí puedo ayudar A un niño de primaria A sumar ¿Vale? Entonces No es que lo sepa todo Pero dentro de la parte Que Que yo puedo Es lo que yo ayudo ¿Vale? Es lo que Yo siempre pido Arriba Antes de empezar Antes de empezar Los live Esto no es Me pongo aquí En directo Y empiezo a barajar cartas Y digo Venga Te han dicho esto Venga El siguiente Otro Venga Te han dicho sí No Venga El siguiente Esto no es eso Esto es un oráculo Los que lleváis tiempo Viéndome Los que Los que me seguís a diario Sabéis que esto es un oráculo El oráculo es una cosa Mucho más espiritual Es una cosa más tranquila Es un mensaje Que tiene que entender el alma Y yo antes de empezar Los directos Siempre le rezo a Dios Y siempre le pido Que Que ponga En mi camino Una persona Que tenga Una misión divina Con él Para que yo pueda Ser su voz Para que yo pueda Transmitir ese mensaje Y siempre Y siempre hay mucha gente Que las palabras de gratitud Que me dejáis luego También en mensajes privados En mensajes en los vídeos Siempre me estáis dejando mensajes Muchas gracias El mensaje me ha llegado al alma Me ha encantado tu mensaje Me ha ayudado mucho Sí cariño Lo sé Lo sé Y si me tengo que ir Todo eso A mí también me ayuda A saber que Que algo se está haciendo bien Que realmente Dios Está canalizando mensaje A través mío Y deciros que Los que Que hay cuatro personas ya Para el sorteo De la semana que viene Que si queréis participar En el sorteo De una consulta completa De oráculos Conmigo por privado Si queréis participar En ese sorteo Tenéis que cumplir Tres requisitos Seguirme aquí En TikTok Seguirme en Terapia Shana En el canal de YouTube Y participar Durante uno de los directos De la semana Desde que sale el sorteo Hasta el sorteo siguiente Participar en uno de los sorteos Con un Bizum De unos cuatro euros O con un objetivo Que lo tenéis siempre arriba Que es el Alfeizar Y de esta forma Entráis a participar En el sorteo De la semana que viene Que os quiero un montón Que ya sabéis Que de lunes a viernes Hacemos el Live Más tempranito Sobre las ocho Ocho y algo de la mañana Que hora española Que los lunes Empezamos siempre Con la energía de la semana Y con ese angelito Que nos acompaña Y luego ya durante la semana Mensajitos Horóscopos Y todo lo demás Que os quiero un montón Que os mando millones de besos Que me tengo que ir ya Y que nos vemos aquí Dios mediante Mañana Mañana como es festivo Igual podemos hacer El Live A esta hora ¿Vale? Pero que sepáis Que el martes Ya empezamos En nuestro horario normal A las ocho de la mañana ¿Vale? Así que mañana Imagino que sobre las diez Sobre las diez de la mañana O así Estaremos en directo Para empezar la semana Con esa energía De la semana Con esos angelitos Que nos acompañan A todos los horóscopos ¿Vale? Y por supuesto Con todos los mensajes Que podáis Que podáis ir Pidiendo a este oráculo Tan bonito Que os quiero un montón Que os mando millones de bendiciones Y que tengáis Un maravilloso domingo Y que empecéis la semana Con fuerza Esta semana Nos pedían templanza Esta semana Teníamos una energía De revisar Cómo reaccionamos A las cosas Cómo estamos haciendo Las cosas Tomar las cosas Con calma Y ver nuestra acción Reacción Porque si queremos Resultados diferentes Tenemos que hacer cosas diferentes No podemos seguir reaccionando A la vida Tal y como lo hacemos siempre ¿Vale? Esa era la energía De esta semana Vamos a ver la semana Que viene Mañana ¿Qué nos dicen? Que mañana Podemos hacer un live Un poquito más largo Que no trabajo En ninguno de mis dos trabajos Ni por la mañana Ni por la tarde Hoy es domingo Pero me tengo que ir Al otro trabajo Que tengo por las tardes Y es que me tengo que ir ya Que os quiero un montón Que os mando millones de bendiciones Que muchas gracias a todos Por estar aquí Por hacer esta comunidad Tan bonita Que os quiero mucho Que os mando muchas bendiciones Y que nos vemos aquí mañana Besitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!